Este es tu Walkman Que moderno que es Este nombre nunca lo voy a decir Este Porque es Vero y Gerardo Pero dices Verónica und Jaime Así que Esta fue la ultima vez que lo dije Si voy a saludarlos A Vero y Gerardo Que son una de las parejas garkas ¿Tenemos el pareja garka en HD? ¿Si? Oh, parece una empanada Oh, va ahí ¿Para qué me va a quemar? Vero y Gerardo Gordito, nos mandas un saludo Estamos pasando una semana complicada Pero verte a vos nos alegra el alma El alma Gracias por esta alegría ¿Te puedo pedir algo más? Me cantás un poco de la canción De Ricardo Que toda la semana pensé En la canción Y la cantaba full Claro que sí Este Tengo la El otro día Vino Sander Alex Sander Alex O Él se va a llamar Creo que se llama Alex Sander Se le cayó esa guitarra Y después me tocó la otra Y me rompió una cuerda El chupaberga Así que no tengo Así que te voy a hacer Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la gacha corta Tengo la gacha corta Y tengo los huevos largos Para vos Vamos Tengo la gacha corta Tengo la gacha corta Y tengo la gacha corta